Hola, mi nombre es Paola Wong, soy diseñadora de la marca Pink Magnolia. Bueno, el nombre es Bubble Love y como bien dice el nombre, está inspirado en chicles. El amor que puede existir hacia los chicles, todos sus colores, texturas. Y la verdad es que es una propuesta divertida, es una propuesta que aparte de divertida llega a ser sofisticada al mismo tiempo. La propuesta para la próxima temporada es que nos arriesguemos un poco más. La verdad es que el color puede favorecer muchísimo, no solamente a las mujeres, sino el tono de piel, etc. Y también divertirnos, ¿no? Es como un ligero sabor a noventas con un aire de cincuentas, ¿no? Un poquito, por los lentes, un poco la silueta y todo esto. Lo que está haciendo Pink Magnolia es una estrategia de exportar, de darse a conocer a todo el mundo y hacer vanguardia en el mundo para que sin neta volteen a ver México. Si no, nadie se da cuenta, ¿no? Y entre nosotros lo decimos. Pero sí, es una labor que tenemos que hacer como industria, entre todos, y ir más allá de México. Yo creo que sí, México es muy importante, pero tenemos que hacer que realmente comprueben que México es vanguardia en otros lados. Y pues, ¿qué mejor nosotros los mexicanos para hacerlo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!